¡Arco! 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 Gracias. Solo, 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 solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, solo. Solo, solo, solo. Solo, solo. Solo, 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 solo. Solo. Solo, 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 solo. Cuando, solo, solo. Ya lo viste Vamos, vamos Abre la huela Se va, se va, se va Central, Central, regreso, Central ¡Vuelve a tocar! ¡Vuelve a tocar! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve! 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 ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡No te desordenes, acá atrás! ¡Ey, derecha, derecha un poco! ¡Ya va adelante, rey! ¡Ya va adelante! ¡Ya va adelante! ¡Solo! ¡Ya va adelante! ¡Ya va adelante! ¡Tocala! ¡Todo, todo! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Pasó, pasó, pasó! ¡Bien, bien, muchachos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Coco, bien, Coco! ¡Pero está bien, esta! ¡La tocábamos! ¡Pero está bien, ahí está! ¡Vente, vente, rénate! ¡Voy a salir, voy a salir! ¡Voy a salir, voy a salir! ¡Po, co, co! ¡Dale! ¡Dale! ¡Juan, poco! ¡Dale! ¡Enriquez, tranquilo, tranquilo! ¡Tocala! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para, para, para! 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 ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para!